Música Pido un poquito hablar más que nada sobre la situación que está pasando a mitad de hoy en día en un concepto de asimilación, un concepto de pérdida en nuestras raíces por completo que aunque nosotros en México no lo vemos, no es familiar para nosotros gracias a Dios vivimos en una sociedad, en una comunidad que presenta, me imagino que lo presentará el licenciado más adelante en muy bajos cines de asimilación alrededor del 95% de los últimos datos que yo voy a decir que de las personas que cumplieron en el mercado de México se casan todavía, gracias a Dios, entre frontes y el tim pero la verdad es que lo que pasa en el mundo definitivamente sí es algo que llama la atención y hay que poner los ojos en el asunto dice el Rebe de Gur, el Rebe de Gur compara a los cuatro niños de la Agadá de Pesach con cuatro generaciones de Yehudí la primera generación la compara al jajam, al sabio dice esa generación se compara a aquel inmigrante judío que llegó a su país de destino y todavía fiel a sus tradiciones y a sus costumbres de caza permaneció totalmente inmerso con todo y todo que estaba en una cultura circuncidante que lo amenazaba permaneció totalmente inmerso en sus tradiciones y en el marco de la ley judía el segundo, el Rashá o el rebelde lo compara a la segunda generación de todos nosotros que fueron los Yehudí que llegaban a sus países de destino y se empezó un poco a poco a asimilar a toda la cultura moderna más que nada europea y evidentemente empezó a perder total contacto con las tradiciones judías el tercero, el tam, el inocente dice es la generación tercera son aquellas personas que se encuentran confundidas entre mis abuelos observantes y mis padres no observantes me siento y me encuentro totalmente perdido y el cuarto que es esta generación nuestra en la que yo correspondo es aquel que ni siquiera sabe que preguntar la verdad es que cuando llega esa cuarta generación fue tanta la pérdida de los valores judíos que ese es aquel que dice el Rebe de Gur es Mishino y Odea Lishol así compara el Rebe de Gur es algo que me pareció increíble alrededor de los últimos años después de la Shoah hemos ocupado la frase del cliché famoso Never again, nunca más lo repetimos y todos los conocemos en todos los estratos judíos es una frase totalmente usada y Never again se refería nunca más vamos a permitir que cualquier integrante de la humanidad únicamente por pertenecer a la religión judía vaya a ser exterminado o llevado a la hoguera únicamente por su religión pero la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en día el título de la presentación va totalmente de acuerdo a lo que iba a decir es peor o inclusive es de una visión judía que lo que está pasando la continuidad judía está en riesgo y no es muy diferente a la cuestión de que desgraciadamente perdimos a muchos hermanos de Odín entonces Never again también es algo que nos ocupa hoy en día pero ¿cómo llegamos a esa etapa en la humanidad en donde empezamos a perder y Odín acercados a las tradiciones que recibimos hace más de 2.500 años en Arsinaí evidentemente creo que hay que ser justos y hay que ser empáticos no podemos juzgar desde mi punto de vista a todas las mujeres que nos antecedieron se vieron forzadas a grandes pruebas recordando la emancipación francesa que fue a partir de ese momento donde se desglosa una corriente inmensa de corrientes de diferentes movimientos judíos el judaísmo por sí mismo nunca fue ortodoxo conservador reformista conservacionista el judaísmo por sí mismo era un grupo de gente que había recibido las leyes divinas en Arsinaí de Agadosh Baruch y vivió así durante miles de años sin que haya habido grandes repercusiones si existieron ciertos movimientos dentro del propio Yadut donde había diferentes discurrentes de opinión pero nunca como tal lo que vivimos hoy en día entonces cuando los Yehudim llegan a Francia y se vive la emancipación francesa se les da la posibilidad de decir todos los judíos son libres y pueden ejercer cualquier derecho como individuos pero como judíos como como representación religiosa se acaban sus privilegios que es eso de que ustedes tienen cortes babínicas que es eso de que ustedes tienen sus propias leyes de divorcio de que ustedes no se pueden casar con los miembros de con los franceses mismos que es eso quien pertenece al mundo quien saliera al mundo quien estudia en las universidades quien tener libres comercios perfecto pero dejan por completo su identidad todos a raíz de ahí nos vemos todos involucrados a mi Israel en diferentes corrientes que hasta hoy vemos la repercusión creo que y hablo de lo personal para mi es es difícil a lo mejor con estas generaciones a veces nos es difícil conectarnos con dos mil años de historia al Beta Midash muchos rabaní me expliquen así ¿cómo yo puedo sentir esa conexión al Beta Midash si no lo sentí? ¿cómo yo puedo sentir la conexión al Templo de Salomón a lo que era si no lo sentí? pero entonces creo que uno de los residuos que tenemos hoy en día de esa descripción es lo que estamos viendo hoy un judaísmo totalmente segmentado partido que cada vez se empieza a olvidar más de sus razones entonces creo que eso nos podría dar una idea muy muy breve de cómo empezarnos a conectar un poquito con lo que va a ser el tema de la de la de la plática entonces después llega un poquito en Europa ¿qué es esa cuestión? ¿quién es judío? ¿quién se considera judío? después de que nos dejan ejercer como judíos libres como individuos pero no como sociedad ¿quién se considera judío? entonces empezó la pregunta ¿quién es un judío? ¿quién es un judío? si de por sí ellos mismos muchos judíos ya ni siquiera se consideran a sí mismos siguientes de Hashem o siguientes de la religión estaban totalmente secularizados entonces entró un debate en la en la sociedad ¿quién es judío? algunos que se iban a tratar de eliminar a los judíos como una raza ya que su religión fue una religión porque ya habían dejado por completo y si ya ni si consideran ser judíos como judíos entonces al país llega la Shoah la Shoah por completo nos quieren exterminar como raza ¿por qué? porque la religión nos pueden convertir a lo que cristianismo se quería con paso a lo largo de la historia pero quitarnos la raza es imposible ¿cuál es la única forma de quitarnos la raza? o exterminándonos o expulsándonos de los lugares eso es lo que nos vimos eso es lo que nos vimos y luego llega esa cuestión de etnicidad hoy en día es la palabra que se denomina muchas veces al judaísmo se le pone como una etnia la definición de una etnia si lo buscan en Wikipedia es un grupo de gente que comparte ciertas tradiciones culturas vestimentas comida etcétera todos sabemos perfectamente que esas etnias la verdad es que estamos totalmente diversos yo soy Ashkenazi en mi casa aparte Ashkenazi a veces hay The Fish en los Sefaradim como en Kipe hablamos Ashkenazi los Sefaradim hablan árabe Sefaradim ladino etnias en realidad no es el diadut no podemos definir al diadut como una etnia el diadut tendríamos que decir que los otros son diferentes etnias pero considerar al diadut como una etnia no es entonces dando un poquito de contexto qué pienso yo y cuáles son mis reflexiones de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia y hoy en día qué estamos viviendo y cómo yo lo vivo y cómo me duele a mí la verdad es que fue durante dos generaciones creo yo bastante suficiente para los Yehudim hablarles de su identidad judía recordando Medinat Israel y la Shoah es lo que se les hablaba a los Yehudim durante dos generaciones eso fue suficiente para ellos para conectarse con su identidad pero ya no está siendo suficiente ya no es suficiente porque en esencia eso nunca fue lo que fue el diadut el diadut no fue Medinat Israel y no quiere decir que Medinat Israel no hay que darle su hay que pensar en el tema pero el diadut no era Medinat Israel y tampoco era la Shoah el diadut lleva dos mil, tres mil años conectado a su raíz principal a su combustible principal que es Torat Israel Am Israel y Eret Israel eso es lo que Medinat Israel entonces cómo hoy en día estamos llegando a esta situación por qué me duele ver a miles y millones de Yehudim que no se logran conectar con sus raíces por qué el diadut no es relevante para muchos hoy en día creo que influye mucho lo que se ve actualmente en el mundo hoy en día la religión es totalmente despreciada la verdad la religión la leemos los periódicos las prensas la misma academia la ciencia la religión es totalmente despreciada pero mi coraje y lo digo desde el fondo de mi corazón es cuando yo descubrí en realidad lo que era la Torah yo no nací en una casa tradicionalista y que gracias a esas tradiciones que me infundaron los valores que me infundaron conocí lo que son los valores de la Torah porque si la Torah te quiere convertir en una persona excelente como dice al principio de la Perashah que el Shintiú cuando dice la Perashah el Hashem a Moshe eso es lo que yo recibí en mi caso pero eso es lo que te quiere conectar al diadut ser esa persona totalmente íntegra totalmente conectada con tus valores entonces no nací en un mundo ortodoxo pero cuando vi esos valores y conocí lo que en verdad la Torah tenía para ofrecerme lo que en verdad la Torah es es cuando se me abrió un mundo inmenso en mi panorama y darme cuenta que la Torah hoy en día es totalmente vigente la Torah hoy en día es la fuente de nuestra identidad judía es la fuente inclusive de la sociedad occidental en la que vivimos nos ponemos a pensar muy poco en eso pero la sociedad occidental en la que vivimos está formada por completo por el diadut todo lo que conocemos moralmente en los países en los que vivimos está influida por nuestra Torah que ossa más de dos tercias partes del mundo están influenciadas por la Torah o lo que le conoce como el Antiguo Testamento como conectarnos a esas redes otra vez como entender lo que es nuestro diadut de nuevo creo que hay que darnos cuenta que la Torah creo que en esto lo resumiría y nada más para acabar esta breve reflexión la Torah hace énfasis en dos cosas que para mí son principales una la Torah te da la posibilidad de decir ninguna fe en el mundo ni ninguna religión ni ningún sistema ha dado tanta la importancia a decir la persona tiene capacidad de elección cuando cuando Hashem se le presenta a Moshe le dice escogerás a través la muerta la Torah siempre dice en escogeremos dice Maimonides en el judío puede decidir ser igual en Saddiq que Moshe Rabbein igual que Rashad que Erbama Rashad hacemos énfasis en que podemos elegir hoy en día la ciencia moderna no hace énfasis en que podemos elegir la gran mayoría de la ciencia dice que nosotros no tenemos una elección únicamente seguimos nuestra somos una ilusión de nuestra conciencia pero no elegimos en las antiguas culturas no existía el poder de elección estaba todo destinado por el destino y lo que el destino marcaba y lo que las estrellas marcaban las religiones las religiones motivistas también difieren por completo en el judío honesto una habla de nacimos en el pecado otra habla de todo esto es que tú únicamente hay que seguir el camino el diadud no, nos da el poder de elección hoy en día qué tan importante y qué tan reto tan grande puede elegir pero qué tan emocionante puede servir con eso la Torah te habla en ese lenguaje cuando la Torah te dice puedes ser libre puedes questionar puedes preguntar y todo y todo dice todo está aquí adentro es cuando te conectas con esta importancia y con esta relevancia que tiene y es donde me duele profundamente ver a millones de heridos en el mundo que no es por ellos es por contextos históricos no tienen y no se dan cuenta de lo que tenemos en nuestras manos la Torah nos puede hablar la verdad es que algunas escuchan un ejemplo que me pareció maravilloso la Torah la comparan con este término como un como un lenguaje un lenguaje tiene sus propias reglas gramaticales y sintáxicas con las cuales todos comparten esas reglas pero pueden hablar en diferentes acentos el español por ejemplo tiene sus reglas gramaticales y sintáxicas pero si tratamos las reglas deja de ser lenguaje y te puede hablar en diferentes acentos mexicano argentino colombiano ecuatoriano ¿qué es la Torah? esas reglas gramaticales y sintáxicas son nuestra que todos tenemos que estar enfocados y cuidarla y estudiarla y esas diferentes acentos en los que te puedo hablar es como cada quien se puede relacionar con esta Torah creo que es una pequeña reflexión una pequeña cosa que yo siento que ojalá puedan lo hayan recibido y hayan captado el mensaje que le dar que le dar